¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una rica crema volteada. La crema volteada es una variante del franc francés y español. Esta a su vez tiene su génesis en un plato muy antiguo de Grecia y Roma, donde se llamaba tiropatina. Ahí se mezclaban huevos, leche y miel y se cocían a fuego bajo en pequeños recipientes de barro. Y luego se le agregaba pimienta negra en polvo. Este plato siguió consumiéndose hasta la Edad Media en tiempos de cuaresma, sustituyendo la pimienta por el caramelo. Al luego llegó a América con la conquista española. En Perú poco a poco fue cambiando con el tiempo y se empezó a usar leche condensada, hasta llegar a hacer el rico postre que conocemos hoy en día. Vamos con la receta. Para empezar vamos a pesar 160 gramos de azúcar blanca. Y le vamos a agregar 70 mililitros de agua. Si lo pasamos de frente en una olla, ahorramos tiempo y lo llevamos al fuego. Lo vamos a dejar disolver para hacer un caramelo. Cuando ya estén junto a caramelo, vamos a verter este caramelo en un molde. Tiene que ser este molde con un cono en el centro. Yo tengo el molde caliente para que no se enfríe el caramelo y se ponga duro y pueda chorrar más rápido por todo el molde. Lo vamos a embarrar bien para que cubra todos los bordes que vaya a tener contacto con la crema. De esta forma. Aparte de un tazón, vamos a echar una lata de leche condensada. Un tarro de leche evaporada. Cinco huevos. Y vaciamos los huevos en la mezcla de las leches. Vamos a mezclar con un batidor. Pero sin batir. Solamente mezclar para no meterle aire a la preparación. Simplemente vamos a mezclar con fuerza rompiendo los huevos. Una vez integrados, agregamos un chorrito o una cucharada de esencia de vainilla. Lo vamos a colar tres veces. Para que se queden los trocitos de huevo en el colador. Pueden ver, ahí son los trocitos de huevo de la yema que queda ahí. Eso lo vamos a descartar. Tenemos nuestro molde con el caramelo. Ya está duro. Y vaciamos nuestra crema en el molde. Agarramos una bandeja y le agregamos agua. Y le colocamos un trapo en el centro. Ponemos nuestro molde sobre el trapo. Para que se cocine a baño maría. Y lo llevamos al horno. Una hora y media por 170 grados centígrados. Ya una vez listo. Vamos a separar la crema. Metiendo una espátula o un pequeño cuchillo. Ponemos una bandeja o plato. Y le damos una vuelta rápidamente. Golpeamos la base. Para que se termine de despegar. Y ya está. Eso es todo. Ya está lista la crema volteada. Para cortarla tiene que ser muy fría. Dejen de refrigerar. De un día para otro. Le echamos su mielcita. Le colocamos una cereza o una fresa. También va muy bien con los arándanos. Y eso es todo. Si te gustó el video. Déjame un like. Déjame un comentario. Compárteme en tus redes sociales. Y eso es todo. Háganlo en casa. Chao.